Acá nos piden calcular los módulos o las normas de estos vectores. Yo voy a agregar algo que es el vector u igual a menos 3, 4 para explicar algo que quedó en el tintero del video de teoría anterior. Vamos a ver cómo nos quedan estos vectores representados y después vamos a hacer los cálculos. El vector 3, 4 es un vector aproximadamente así. Acá tengo 1, 2, 3 menos 4, o sea que debo ir para abajo, menos 4 para abajo, acá. 3 menos 4. 3 en la primera componente, menos 4 en la segunda. Este es x1, este es x2. Este no me lo pedía. Muy bien, esto es mi vector v. El vector u es menos 3, 4, o sea que queda justo atrás de este cartelito. Vamos a sacarlo, vamos a dibujar ahí. Justo es el vector opuesto, tiene que quedar en oposición al vector v. ¿Por qué? Porque si yo el vector v a este lo multiplico por menos 1, cada componente obtengo el vector u. Bueno, obviamente el módulo de esto ya lo vamos a hacer con las componentes, apoyándonos en la definición por el teorema de Pitágoras, pero ahora quiero hablar de otra cosa, con estos dos en particular. Si yo quiero calcular o ver la forma polar de este y de este, voy a empezar con esto. A ver, v es 3 menos 4. Su módulo es la componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da 9 más 16, la raíz de 25 es 5. Y el ángulo tita es el arco tangente de x2, la componente en y, que siempre llamamos en y, sobre x1. Esto es arco tangente de menos 4 sobre 3. Si ustedes hacen esto con la calculadora, les va a dar un ángulo negativo. Y eso está bien, menos 53 grados. Este es el ángulo tita. Tita es menos 53 grados. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo hago exactamente lo mismo con este? Llegué a que v equivale a módulo 5, ángulo menos 53 grados. Con un, la norma o el radio, la distancia, norma, módulo, es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 5. Obviamente me da lo mismo que esto. El ángulo tita es el arco tangente de la componente en y, 4 sobre la componente en x, o x2, x2 sobre x1, sobre menos 3. Y esto me da menos 53 grados de arco. Y ahí es donde surge el problema. Porque para este ángulo, y para este ángulo, tengo la misma tangente. La tangente vale menos 4 sobre 3. Por eso, la calculadora acá no me da toda la solución. Lo tengo que ver yo. La solución la tengo que ver acá en el dibujo. Ver los signos de las componentes y ver en qué cuadrante corresponde. Lo que yo sé es que este ángulo y este son iguales. O sea que este es 53 y algo. Quiere decir que tita no es esto. Tita es 180 grados menos 53. Eso da aproximadamente 127 grados. ¿Sí? Tienen en cuenta ese detalle. Bueno, ahora, ahora voy a tener que borrar esto porque me piden trabajar con W. Y W justo cae en este resultado. Así que lo voy a escribir acá. Vamos a poner así. Tita 2. Tita 2 es 180 grados menos 53. 127 grados. ¿Sí? Borro esto. W. Ese vector W, ¿qué es? Y tiene componentes 1 en X1 y 2 en X2. Bueno, es este vector. Esto es W. Módulo de W. Muy bien. Ahora vamos a empezar a calcular lo que nos pide el ejercicio. Módulo de B o norma de B. Ya lo tenemos. Norma de B es 5. Lo hicimos acá. Norma de W es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es raíz de 5. B más W. B más W, sumado como vectores, es esto más esto, 4, menos 4, más 2 es menos 2. La norma de B más W es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 16 más 4, me queda 20. Así que simplemente la raíz de 20. No coincide con esto más esto. Obviamente no coincide. Esto es la raíz de 20. Fíjense que acá me piden. Módulo o norma de B más W, esto sería 5 más raíz de 5. Estos no son iguales. Y es obvio que no son iguales. ¿Por qué? Porque W más B, si yo lo sumo, me queda el vector 4 en X, por aquí, aproximadamente, menos 2 en Y. Eso se llama también desigualdad triangular. Fíjense, esto es B más W. B más W como vector. Nunca en un triángulo un lado puede ser igual a la suma de los otros dos lados. Un lado tiene que ser menor que la suma y mayor que la diferencia en valor absoluto. Bueno, ahora vamos a hacer eso, pero estamos viendo eso. Este raíz de 20 que puse acá es esta lógica. Bueno, ¿qué me falta ahí? Módulo de... Norma de B menos norma de W, directamente. 5 menos raíz de 5. Obviamente no tiene nada que ver con aquello. Norma de 2B. No me entra en el pizarrón. B se ve por allá abajo, pero... Yo voy a calcular, vamos a hacerlo acá. La norma de 2B. Esto es. La norma de 2 por el vector original. 2 por 3, menos 4. No me apuro en sacar conclusiones. Me quedo. 2 por 3, 6. 2 por menos 4, menos 8. Es la norma de esto. Igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. La raíz de 36 más 64. Raíz de 100 me queda 10. Y es igual a 2 por la norma de B. ¿Sí? O sea que multiplicar un vector por un escalar, por un número, equivale al módulo, la norma, a multiplicar la norma del original por ese escalar. ¿Ven? La norma de 2 por B es lo mismo que 2 por la norma de B. Y si esto hubiera sido negativo, tendría que haber puesto acá algo positivo. La norma de 2. Eso lo mencioné en los primeros vídeos. Bueno, o sea que esto me queda 10. Y que puedo decir que es igual a 2 por la norma de B. 1 medio por B. Bueno, voy a hacer directamente 1 medio por la norma de B. Y esto es 1 medio por 5. 2,5. Recuerden que la norma siempre es un número real positivo. O eventualmente 0 si lo hicieras en 1. Fíjense acá lo que me piden. Nosotros habíamos definido en el vídeo anterior que B dividido su norma era un versor. Me está pidiendo la norma del versor B. Por definición, la norma del versor es 1. Vamos a ver si nos da eso. Esto, 1 dividido por la norma de B, es un escalar. Y yo lo voy a multiplicar por la norma de B. Ay, no hice nada raro acá. Tanto lío. Escalar, escalar, puedo simplificar y esto me da 1. Y con números, bueno, vamos a hacerlo un poquito más largo y ya terminamos. La norma de B sabemos que vale 5 porque lo hicimos antes. Acá. Y B es 3 menos 4. Voy a hacer el producto este. Me queda 3 quintos menos 4 quintos. Eso es un vector y de eso quiero la norma. Me queda la raíz de 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. Esto es la raíz de 9 sobre 25 más la raíz de 16 sobre 25. Perdón. Sí. Esto me queda la raíz de 25 sobre 25. O sea que esto me da 1. Lo haga como lo haga, lo haga por donde lo haga, la norma de esto va a ser 1. Si no me equivoqué la nula. Bueno, hasta el próximo ejercicio. Lo haga como lo haga. Gracias.